Hola a todos y todas, hoy os traigo la paz del mes de agosto que he leído bastantes libros y bueno, os los voy a ir enseñando poco a poco. Por una parte me he leído el tomo número 1 y el tomo número 2 de Bungo y Stray Dogs de Norma Editorial que es sobre unos detectives privados por así decirlo con habilidades especiales al que llega un nuevo miembro cuyo poder no puede controlar ya que se convierte en tigre por las noches y está bastante bien, me ha gustado y voy a seguir la serie. Por otra parte también he leído el tomo número 4 de Hughes de Hibre Editorial, vamos avanzando, nos quedan dos tomitos nada más, vamos viendo por así decirlo cómo se van comportando los humanos bajo estrés y cómo intentar sobrevivir, si haciéndolo legalmente o intentando hacer trampas y está muy bien. Por otra parte también me leí el tomo número 16 de Bakuma de Norma Editorial que se llama Novatos y Veteranos con dibujo de Takeshi Obata y guión de Sugumi Ova, está bastante bien, ya nos queda poquito, nos quedan cuatro tomos nada más, me ha gustado bastante ya que en este se presentan nuevos retos que veremos si los consiguen superar y se unirán prácticamente todos los mangakas. Luego también por otra parte leí Ensayos sobre la Ceguera de José Saramago que es un premio Nobel de Literatura de Editorial de Bolsillo y bueno este me ha gustado bastante, lo presenta bastante la sociedad como hasta ahora que está bastante ciega sin querer ver y son muy pocos los que ven, lo único que no me ha gustado del libro es que a la hora, sé que es un ensayo pero a la hora de los diálogos no estoy acostumbrada a verlos sin separar y sin guiones y aquí te lo presenta todo seguido con lo cual al principio te cuesta un poco pero es un libro que está muy muy bien. También leí Cartas de Amor a los Muertos de Abba Delaira con traducción de I.C. Salaved de Nocturnas Ediciones y bueno este es un libro que me ha gustado bastante, va dirigiéndose a varios muertos como Kurt Cobain, Amy Winehouse y varios muertos más, no sé si encontré alguno más, Janice Joplin por si acaso por si acaso no, por ejemplo y va redatando la historia de nuestra protagonista con lo cual está bastante bien ya que la vamos conociendo mejor, además se hace muy ameno ya que son cartas que no suelen ocupar mucho como mucho cinco o seis páginas, se hace muy ameno y además vamos conociendo mejor también a las personas muertas y famosas y conociendo cosas sobre ellos. Otro de los libros que me leí fue el tomo número 17 de Bakuman de Sugumiobi y de Takeshi Obata que se llama Oportunidad Autoconclusivo donde veremos que vuelve a aparecer el tío del mangaka y veremos cómo se va, eso que oís es mi gato jugando con una bolsa, que ha de olvido. Y bueno es donde veremos que le aparece el tío del mangaka y veremos cómo utilizar una técnica que lo utilizaba y que funcionaba bastante bien, la verdad es que es una serie que me está gustando y ahora quedan un poquito, tres tomos y a ver qué pasa, cómo acaba. Y otro de los libros que leí fue el de Más allá del invierno de Isabel Allende, de Editorial Plaza Jan James, esta vez salido en junio, a principios de junio, no me acuerdo exactamente el día pero no lo había leído hasta ahora, lo había ido retrasando porque quería disfrutarlo al máximo y es un libro que no me ha decepcionado nada, donde vemos que Isabel Allende cada vez se introduce más en el tipo de suspense, novela negra y demás, pero siempre poniendo su propio toque además con tres personajes muy claramente diferenciados que verán sus vidas entrelazadas y me ha encantado. Bueno, seguimos, he leído por otra parte este libro, el de Escape Book, de Ivan Tapia, El secreto del Club Einstein que es un libro basado en los famosos juegos de los escape rooms, es un libro que nos va contando una historia en sí pero a la vez, antes de que se le agote el tiempo de vida a nuestra protagonista tenemos que ir resolviendo enigmas y tenemos que ayudarla, la verdad es que es un libro que está genial creo que ya habréis visto o estaréis a punto de ver el rapa del libro con ejemplos y todo pero es un libro que si os gustan los escape rooms os lo recomiendo totalmente luego tenemos también por otra parte este otro, que es Los instrumentos del mar de Imogen Robertson, de Editorial Factoría de Ideas es un libro que al estar basado en el siglo XVIII no me llamaba mucho pero a la vez me llamaba porque contaba misterios, asesinatos, tramas y demás y es un libro que me lo he leído en una semana trabajando, tiene 300 páginas o 300 y algo 326 me lo he leído en una semana o algo menos y es un libro que me ha encantado, que os recomiendo porque si os gusta lo tipo thriller de investigación y asesinatos, este libro es para vosotros también por otra parte me he leído este que es finito que es Reading the Ballet, Montando la Bala de Stephen King es el tercer libro que leo de este autor, me ha encantado nos cuenta la historia de un chico que tiene que hacer autostop para llegar al hospital donde su madre ha sido ingresada y se encontrará con curiosos personajes y extraños incluso uno de ellos le hará que tenga que tomar una decisión en un tiempo determinado y no sabemos si el personaje principal se equivoca o no se equivoca tomando su decisión es un libro que recomiendo totalmente este mes también me he leído El hogar de mis peregrines para niños peculiares la parte 1 de Ransom Riggs Editorial Nover Narrativa es un libro que me ha gustado muchísimo que estoy deseando leer la segunda parte me había animado a leerlo porque vi el año pasado la película y quería ver que tal estaba el libro y cabe decir que cambian bastantes cosas de la película al libro por así decirlo prácticamente toda la historia en sí desde que conoce a los niños peculiares pues recuerdo que tengo yo de los niños peculiares salvo alguna cosa puntual pero es un libro que me ha encantado que viene con fotografías perdón viene con fotografías y además es una historia que está genial y que engancha desde el principio también me leí la grapa número 1 de We Stand on Guard de Brian Kabaugan de Steve Scrooge y Matt Hollinsworth que son los mismos autores que la saga Saga por así decirlo este planeta cómic son 6 tomos me ha encantado la historia en sí nos presenta una época en la que hay batallas entre Canadá y Estados Unidos y hay gente que sale mal parada y que es una guerrillera forman parte de una guerrilla por así decirlo que luchan en contra de todo lo malvado y bueno me ha hecho tener ganas de seguir leyéndolo y por último este mes me he leído El domador de leones de Camila Larker la famosa autora de los crímenes de Freibaca que es novela sueca por así decirlo en este caso investigan la desaparición de varias chicas que se han producido hace unos meses de las que no se sabe nada y de repente un día aparece una de ellas aparece sin ojos sin lengua y sin oídos entonces se empiezan a investigar a la vez que Rika Falk investiga una historia de una chica que está en la cárcel por matar a su marido y cuyos hijos han desaparecido así que es un libro de intriga que no vas a saber quién es el asesino secuestrador hasta prácticamente los últimos capítulos del libro que se libanará todo además como siempre nos aparece siempre la historia del presente y la historia del pasado con lo cual totalmente recomendable y bueno hasta aquí el rapa del mes de agosto como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí a mi canal